Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es de los jefes y la recompensa del nuevo laboratorio Dije, ¿lo hago por separado? Nah, vamos a juntarlo todo en uno porque era muy cortito el de los jefes Así tiene algo más A ver, los dos jefes, el de la electricidad es difícil pero no mucho Y el otro, puede ser que a algunos les parezca la cosa más difícil del juego y a otros les parezca tranqui La principal diferencia entre ambos bandos es la gente que hizo el boom quebrado y la gente que no lo hizo Los que ya hicieron el boom quebrado les sale más rápido porque ya tienen la habilidad Porque ya estuvieron en el infierno de las de honor Así que nada, y después en la recompensa, bien que hay más recompensas que esas Ya iré viendo de traer al canal las diferentes recompensas Y nada, hay un montón de guías por hacer, así que tengan paciencia que ya subiré guías Y además tengo otras guías que subiré todavía pendientes de cuando no hice videos por una semana Pero bueno, ya llegará todo gente Tarde o temprano van a estar todas las guías Todas las guías posibles de las de honor van a estar acá, en este canal Tarde o temprano Unos meses más porque algún día ya no va a haber más guías para subir, ¿no? Algún día Bueno gente, vamos con el video Bueno gente, vamos a hacer el segundo jefe El primero, que es el más difícil, lo dejamos para el final Este creo que es más fácil, así que bueno Voy a ver si la pistola con habilidad me sirve acá El disparo en la pierna Veamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si me muero ¿Dónde está? ¿Dol? Uy Dios ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! Se curó zarpado la electricidad ¡Wow! ¡A la aguanta! ¡Uh! ¡Chapón! ¿Cuánto tiempo va a durar la electricidad, güey? ¿Por qué pega tanto? ¿Porque está electrificado? Debe ser ¿O por qué él está electrificado? ¿Se está curando? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chabón! ¿Cómo se ralentiza? ¡Ay! ¡Esa cosa! ¡Ah! ¡No! ¡Casi me muero! ¿Qué? ¿Qué le pasa? Tiene mecánicas extrañas ¿Por qué deja de hacer ruido cuando le pega? ¡Es muy raro! ¡A la mierda! ¿Qué es eso? Pizas hidráulicas Un conjunto de pizas empleadas para la construcción de sistemas hidráulicos Célula energética Se usaba mucho en el laboratorio de Génesis A ver, gente Tengo la ventaja De que yo ya vi como es el jefe Ya vi a otro streamer morir Así que Es complicado Y da cagazo esto Da cagazo A ver si lo podemos hacer sin morir Recen Conmigo A ver Si no hay EFE Preparados Listos Dentro Lo importante es traerlo para este lado Uh, espera, espera, espera No me puse botiquines Ah, gracias a Dios Vení para acá Vení para acá Vení, vení Me da igual que me pegue Pégame nomás, cuacho Vengan, vengan, vengan ¿Dónde está la otra? Uh, 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 uh Uy, me stuneo Uy, me stuneo mucho tiempo Eso por querer juntarlas Bueno, al menos que prácticamente no gasté arma Puta madre Bueno, gente Aquí vamos Otra vez Otra vez Tengo el rodar Vamos Vení para acá Vení para acá Por favor Por acá Más cerca Más, más Más No, guacho Más cerca Bueno, da vale Pégame Uy, el otro no lo mate Ahí está Ahora sí Pegan re poco esta wea Uy, 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 uy Nice Vení para acá Ahí está Ahí está Vamos Uy, uy, uy Ahí vino la cosa esta Vamos Me pongo la otra acá Lo traemos para acá Vení, vení Más cerca Uy, 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 uy Hay que vigilar que no venga Otra de las Jodidas ¿Qué es esto? No, 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 no No, no, no Vos no venís Uy, uy, uy No veo, no veo, no veo ¡Ah! Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení, vení, vení Acércate Uy, concha de su madre Vamos Bien Casi me mata Vamos Vamos, 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 vamos Matamos a esta No hay que confiarse ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? No, eso no Pero la concha Vamos Yes Yes Uh Alabado sea el señor Holograma Proyecto de laboratorio Quedará genial en tu base Nice Cuatro tarjetas Cinco catalizadores Y dos huesos gigantes La verdad que ¿Cuántas acá? 47 me gasté acá Fueron muchas Bueno Y ese es todo Todo lo que hay Ahora voy a juntar todo Y veremos cuál es la recompensa en total A ver Gente Esta sería toda la recompensa Que saqué Haciendo El A1 El A2 Y los dos jefes El jefe del A1 Te da el holograma Y el jefe del A2 Me dio estas cosas Creo La célula Y las piezas hidráulicas Las tuberías Las tarjetas Las dan todos Las dan todos Las tuberías creo que se consiguen En los cofres Que hay Hay dos Por cada A1 Y A2 O sea Dos y dos Más Si tienen el pase Serían tres Eso es como en el bunke bravo Que tenías una cosa Que podía abrir un espacio extra Pero no vi el pase No sé cómo será El hueso grande No me acuerdo quién me lo dio Esto creo que lo dieron los dos jefes No estoy seguro La verdad que lo voy a revisar después Así que bueno Les confirmaré todos los datos al final Y las piezas de titanio Tampoco me acuerdo quién las dio Y estos tres Que los sepáis acá Son de los cofres Que te dan Los tres Que te dan un material aleatorio Material aleatorio Que tendríamos que ver Cuáles son las opciones que hay Creo que antirradiación Puede salir también Pero bueno Se verá con el tiempo Tablas píldoras Tal vez Veremos Veremos Así que bueno Vamos al piso tres Y terminamos ahí Aquí estamos Piso tres Acá creo que no hay mucho que decir Que tenemos acá Un tipo que estornuda Es hora de poner todo en orden Parece que fue ayer Cuando estaba limpiando aquí ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno Y yo podría ayudarte a despejar el camino Pero solo tú puedes hacer que funcione de nuevo Carro Acá es donde bueno Es como bueno Adiós Adiós En 2600 con el mío Arro Tiene la suficiente potencia de procesamiento Vamos a ir al piso 1 Y lo vamos a ver Y acá Supongo que la primera vez Podemos abrir acá Tenemos 30 tarjetas de acceso A ¿Por qué le pusieron A? Ya están las tarjetas del búnker alfa Para hacer A Y no podemos poner nada Cago en la wea ¿Y qué es esto? El almacén es como una caja de bombones Nunca sabes qué te va a tocar ¿Están seguros de eso? 50 Yo conseguí una 56 O sea que tienen que hacer prácticamente Todo, todo, todo Para poder abrir Incluso las salas opcionales Los jefes Uy, qué paja Ese jefe El último Tomó mucho tiempo Ay, chiquitito Ah, acá consiguen más Célula energética Dos Llegó a tres Consigo más de esto Más catalizador Oh, un reanimador Reanimador para pobres Porque no hay otra forma de conseguirlo Y una más de estas ¿Qué me dio? El reanimador sirve para el jefe Tenemos un ecualizador Un traje NBQ Para conseguir plomo Me sirve Y neutralizador El último recurso del servicio De la seguridad Génesis Permite ignorar parte De la producción del objetivo 30 de daño A ver ¿Qué ruido hace? Oh, me encanta Ah, está buenísimo Está buenísimo Bueno, gente Hasta acá El video con esta hermosa arma Muy bien, gente Aquí estamos A ver En el último piso En el piso 3 Les quiero hacer unos comentarios más Que no incluí en el video Por ejemplo No mostré cómo mataba a los zombies Porque no era relevante Los zombies no son importantes Serán zombies normales Que no suman nada Y no hay nada más en esa zona En el piso 3 No hay nada más Nada Después El procesador No se puede conseguir todavía Me parece De ninguna forma Seguramente Kefir no las ponga Súper, súper jodidas Imagínense lo que vamos a tardar En terminar ese carro Para Con todo lo demás Ya vieron que Se tarda muchísimo Muchísimo 10 veces hay que hacer todo Y la cantidad de armas Que se gasta Es una locura Después veré La forma más barata de hacerlo Pero sigue siendo caro Es como bastante caro Poco eficiente La recompensa no es tan grande Y solo sirve para algo Que todavía no se puede conseguir Así que si son nuevos en el juego O intermedios No les recomiendo Hacer laboratorio O sea Sí, háganlo Porque es divertido Es interesante Pero no es un buen objetivo En el juego Es un objetivo más De más adelante No del principio ¿Se entiende? Es como más de Bueno Todavía no me animo a ser bravo Pero quiero hacer algo difícil Laboratorio Esa sería la cosa Sería algo como Bunker alfa Granja Comisaría Laboratorio Y ahí Bunker bravo Estarían Más o menos por ahí Así que les dejo esos tips Después Hacer Las guías Y todo eso Así que Esperen un tiempito Y ya llegará Así que bueno gente Si les gustó el video Les invito a suscribirse al canal Darle like Tickle a la campanita Para ver más videos de mi Y En la descripción Tienen mis redes El Discord Instagram Twitter Y la plataforma morada Donde hago directos casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós